¿Qué pasa si Estados Unidos está recorriendo un camino? Ni siquiera legales, son batallas absolutamente maniobritas de barrendero allí, de auditorías más, auditorías menos. El problema es de fondo, es que el sistema político de los Estados Unidos ha colapsado. Está en manos de troanes, está en manos de una dictadura de partidos que hizo cómplices a un sector del Partido Republicano con la mayoría del Partido Demócrata. Y entre ambos colapsaron todas las instancias de apelación para mantener en absoluta claridad, por ejemplo, el régimen de las elecciones o las atribuciones electorales o el régimen electoral. Está colapsando eso y está colapsando el sistema de justicia, está colapsando la inmigración, está colapsando la diplomacia. Y lo más grave de todo, mis amigos, está colapsando la conducción militar de los Estados Unidos. Porque usted cree que es coincidencia entonces que lo de Afganistán haya terminado como terminó, coincidiendo con la crisis bestial de centenares de miles de gente tratando de entrar por la fuerza a la frontera. Y que eso coincida con la parálisis de todas las ofertas electorales para mejorar algo, la transparencia de elecciones, que es imposible hacerlo porque las mafias partidistas a todos los niveles están por preservar todo lo que es el tolo, la prevaricación en el sistema electoral o en el sistema de justicia. ¿Usted cree que todo esto es casual con una conducción, digamos, subrecticia, por lo menos nada clara en la conducción de la economía que dispara esta deuda de los Estados Unidos hacia cifras ya fuera de toda proporción y que aparezca una inflación ya del 5 por ciento que se va al doble o al triple en uno, dos o tres años? O sea, ¿qué es esto que está ocurriendo acá? Es el fin de una época y ese fin de una época incluye la crisis del sistema de la OTAN por desafío de sus propios aliados, porque ahora el pato de la boda son los franceses a quien le elimina a Trump, a quien le elimina a Biden una compra de 15 mil, perdón, de 50 mil millones de dólares en submarinos. De venta a Australia y le hace un tumbe a la propia aliada Francia, pero es que todo el sistema de la OTAN está en bancarrota. Lo del Nord Stream 2, que era la oferta esta de gas ruso, ¿en qué terminó? Bueno, equivocó Trump y se equivocó más todavía Biden. Ahí están haciendo el ridículo. Alemania va a comprar, ya terminó la instalación del Nord Stream 2 y se va a conectar al gas ruso. Y todos esos intereses americanos han fracasado. Está en el extremo oriente en pánico los chinos de Taiwán porque todo prepara una confrontación de China continental para absorber a Taiwán. O sea, a nivel global, el retroceso es evidente de la potencia americana, lo de Afganistán sincera, casi una situación de catombe militar en el centro de Asia y de Asia, de Medio Oriente, pues la parte asiática del sur de la frontera rusa. Los verdaderos ganadores son los chinos en esta cuestión de Afganistán. ¿Y por dónde vamos? ¿América Latina? A ver, ¿cómo se hace con este piazo loco de Perú que retoña nada más y nada menos que el sendero luminoso? Y a la gente esta de Argentina, con ese piazo loco gobernando allí con la Cristina Kirchner, reventando la economía argentina y Lula amenazando otra vez con dar la vuelta a todo lo que ha hecho Bolsonaro. Amigos, nada bueno viene y el padre de todo este cambio supuesto en América es el tonto este López Obrador que ha escogido enemigos a España y que no es verdad que España haya, pero Dios mío, si México es una hechura de España, fue hecho por España, México. Pero ahora no, la verdad del señor López Obrador es que bueno, hubo un exterminio de los pueblos nativos. ¿De dónde sacan todos estos disparates alineados y un partido demócrata entonces llevando la ideología de género a las escuelas y tratando de convertir, de cambiar de sexo o de poner en duda del sexo de los niños? O sea, ¿qué es todo este disparate de fin de época? El fin de que falta una dirección conservadora, una dirección, digamos, realista, objetiva de las verdaderas fuerzas sanas de las sociedades y están sucumbiendo una detrás de otra de las sociedades. Ahora, ¿es como para resolver esto con una auditoría? No, como dice López Obrador, el problema es muy de fondo. ¿Pero qué auspicia esto? ¿Una capitulación y que esto pasó a una etapa entonces de florecimiento de toda clase de teoría liquidacionista de la civilización humana? ¿O viene una reacción? Los que creemos que viene una reacción opinamos que aquí se viene un gran lío en los propios Estados Unidos. Esto, a ver, y es que es la escuela de toda la evolución histórica. Amigos, es la guerra lo que dibuja en la perspectiva. La guerra intestinal y la guerra internacional. No hay otra manera de rehacer los Estados una vez que se comprometen en una vía de suicidio colectivo como el de Estados Unidos. Para Estados Unidos recuperar su papel de lideranza a nivel mundial, que lo empezaba a intentar con Trump, no les gustó. Las élites norteamericanas prefieren el suicidio de Estados Unidos a la oferta de fortaleza que representaba a Trump. Y quieren a Trump hundido y quieren a la economía americana agenciando los intereses chinos y quieren, digamos, una economía endeudada y quieren una cultura desarticulada. Bueno, esa es la voluntad suicida de todas las clases dominantes que han dirigido países en bancarrota. La élite norteamericana resolvió tirar la toalla respecto a Occidente y respecto a su propio país. Sí, mala noticia, mis amigos, mala noticia. Por eso es que Trump quería seguir gobernando y no lo dejaron con razones poderosas para querer seguir religiéndose. Por eso es que Maduro resume. Ustedes no ven que Maduro está como rotagante, habla chento ahorita y opinando de lo que sabe y menos de lo que sabe. Opinando de lo que no sabe y menos de lo que supone que sabe. ¿Por qué? Bueno, porque usted no ven que lo de Cuba incluso a flor de piel la rebelión general se está haciendo afracada y arrinconada. ¿Por qué esto? Bien, es el triunfo de Afganistán, de los ayatolas, de los talibanes. Es la recuperación de todos los liderazgos antinorteamericanos en Europa y en toda Asia. Amigos, esto se paga, esto se paga. ¿Y qué nos toca a nosotros? Confiar únicamente en nuestra fuerza, mis amigos, y en el resurgimiento de los verdaderos patriotas de Estados Unidos. Ahora, ellos dirán, si van a dar la pelea, parece que aquí hay fuerzas importantes que puedan dar la batalla. Pero esa degeneración en el aparato militar de que hablaba Godo, esto viene de la época de 18 años de Obama, por no nombrar más que el último, de, digamos, de acomodamiento de la élite militar a las dosis de clientelismo político y de clientelismo también militar. Es muy grave lo que ha ocurrido. La putrefacción de los organismos de inteligencia norteamericana. ¿Quién paga esa factura? La paga la sociedad americana con una especie de deriva de todas sus instituciones. Y bien, esperemos entonces el próximo capítulo. Como verán, yo no es que sea pesimista. Yo estoy relatando un hecho real. Es de que estamos en el más absoluto desamparo. Porque la guía de Occidente era Estados Unidos. Y si Estados Unidos perdió la chaveta, que la perdió. Entonces, ¿qué es lo que viene? A ver. Subtitulado por Jnkoil